Y vamos a caminar por el patio Estoy jodidísimo Desde aquí se puede... Madre mía, esto hay que limpiarlo un poco de tierra, eh Vamos a ver la modificación del castillo Lo que me han hecho en un momento esos arqueros Putos arqueros valguires Bueno, esto es lo que digo yo Estas son las aspilleras Seguro que tiene otro nombre O sea, lo que realmente son las aspilleras son las ventanitas Troneras o aspilleras Y esta parte de aquí no me acuerdo ahora mismo como se llamaba El camino de... El camino este de piedra Con adoquines de piedra Es el adarbe, creo que se llamaba Porque no todos los muros estaban hechos de piedra Simplemente estaban revestidos de piedra Y era arena compactada, de acuerdo Esto es un... Realmente no es una torre Es un baluarte que sale para evitar puntos ciegos Aunque los baluartes tienen otra forma, pero bueno Se puede decir que las torres son altas, de acuerdo Están por encima del nivel del muro Y esto es el orejón Aquí por ejemplo vemos, muy bien hecho Que tiene almenas y parapeto El parapeto es esto chiquitito, de acuerdo Esto que te cubre hasta... Hasta el ombligo más o menos La mitad del cuerpo Y el almena es el cuadrilátero este El cubilete Que sería para cubrirte el cuerpo completo O sea, no todos almenas Paluarte Y esto Ya es el orejón Donde además eso Hay un foso Con destacas más o menos y demás Pero hay un foso, de acuerdo Hay dos orejones Para evitar que El enemigo por ejemplo Debajo de las... No me acuerdo como coño se llama La caseta esa de madera En el muro No me acuerdo como se llama ¿Vale? Pues te puedes poner debajo Y los arqueros no pueden dispararte Porque obviamente Ten tablas de madera a sus pies Quedas completamente Fuera del fuego De los arqueros Estás en un punto ciego Pues los orejones Sirven para evitar eso En este caso los baluartes También servirían para esto Pero han puesto orejones Con baluartes y orejones mezclados No hay puntos ciegos No existen Y debe ser que se ha dado cuenta de eso O eso lo ha hecho porque lo ha apetecido Y ya está Y no ha pensado en... En un diseño funcional como tal Lo dudo Seguramente habrá pensado en un diseño funcional Porque Muchos de los castillos del warband No todos Pero sí muchos Tienen los problemas de los puntos ciegos Y un asaltante Un jugador que se dé cuenta de esto Que no es muy difícil Puede usarlos para esconderse Y matar a los arqueros defensores Y ha puesto básicamente los orejones Para evitar eso Está muy bien pensado ¿Vale? Está muy bien pensado ¿Aquí por dónde se accede? Anda por aquí Vale, el baluarte Esto sí Esto sí que sí Esto sí que te lo compro Esta entrada sí Tienes que haber hecho las dos igual Supongo que habrá querido representar También por los fallos Ve a ver Por ejemplo Si es que Dejo Modificar Esto tiene que tener sus limitaciones Habrá querido representar básicamente Que es una construcción posterior Y algunas cosas están hechas un poco improvisadas Seguramente ¿Vale? Pero ya está Ha modificado esto Ha puesto los dos orejones Y ya está ¿Ves? Esta parte está un poco mal Porque aquí están descubiertos Y claro A pesar de que se accede Desde una parte muy interior del muro Una vez matas a los arqueros De los orejones Dudo mucho que la IA A no ser que la mandes tú De alguna forma No Vaya a recuperar estas posiciones Para seguir haciéndole bajas al enemigo O sea Es solamente Al principio del asalto Te puede ayudar Pero no es definitivo Podría haber ya Una forma de que Se podía subir al Al Techo Al tejado del Del bastión Y es que esto mismo No me acuerdo como se llama Me sale casamata Pero eso no es una casamata Que las casamatas son Mucho más posteriores Son cosas modernas Son bunkers básicamente Esto no es una casamata Y no es una tronera Tampoco Tampoco Una garita No No Lo llamo garita Y es como que no me encaja Bueno, bueno, bueno El caso es que está muy bien Muy bien Bueno, y esto Hay fiesta de chatis Lady Kilean ¿Usted quién es? Mmm El del castillo Es el dueño del castillo Eh Sí, venga Te puedes ir Yo no rapto a mujeres Pero por supuesto Podéis ir De Torcail ¿Qué nombre de mierda Es este, majo? Eh Venga la mierda Fuera de mi castillo Y pues ya está También deduzco Que mi nuevo vasallo No va a venir a respaldarme En el caso de Cuidado que estoy muy tocado Tengo 20 Hostia, si viene a por mí Hostia, si viene a por mí Este Joder, macho Están por todos los lados Ah, no, es el nórdico Es el nórdico Es el nórdico Y ese es un pringado Voy a enviar una patrulla Para que refuerza Andungo ¿Cómo coño se pronuncia eso? Y bueno Pues otro castillo Bajo mi poder Extiendo mis dominios Están bien Cazador batano Venga, hombre No lo sé Estoy malito No me quiero pegar Ve tú Ve Ve, 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 ve Ay, Dios mío No No Malo Joder Hargulf el tabernero Eh Hombre, por supuesto Ala Puedo reclutar Pero voy a Antes Argeon A reclutar Y mucho Uy, esto ¿Han sacado yo esto? Ah, claro Me he enfrentado a los valguires Estás enfrentado a los valguires Tontolaba Pues ya está Que de verdad A veces haces unas preguntas Scorpi Que no son ni medio No, que no son ni medio Normales Tienes unas cosas Ya está Ya no puedo dar Joder Es que no tengo dinero Para esto No puedo pagarte Tienes que entenderlo No, no lo entiendo ¿Nadie? ¿En serio? ¿33 todos? Esto es una vergüenza Las economías de mis ciudades Son una puta vergüenza Esta ya no puedo más, ¿no? Este no lo voy a vender Ahí, hijo Ala No sé No sé A lo mejor es que nos han Reabastecido Zorlak Que tiene un equipamiento Mejor Habilidades ¿Qué te pasa? Zorlak ¿Qué ocurre? Explorador No puedes instruir Mmm Me meto inteligencia ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Se le gusta, sí Venga Es mi explorador Pero tengo que bajando un mayor Para eso que va a caballo Llamas a Esquerquita O a Serai No me acuerdo De esos Son mejores exploradores Bueno, más o menos Te voy a meter Te voy a meter maestría en armas Exacto Porque es un guerrero Más que otra cosa Ya habrá tiempo de Mejorarlo para los aspectos A sobre el norte Arquero libre Guarda Y pues un lancero imperial Me apetece Vamos Argeón Anda Vamos Argeón Seguramente le voy a acabar dando a Chabelca al mismo Pero tengo que ir a por mis soldados de Chabelca No quiero dárselos Y en que me defienda La península Más occidental Pues solo tengo dos penínsulas Bueno, ya me he salido un poco De la península Se me ha olvidado hacer la patrulla Que no sé si podré Montar una patrulla Arqueros imperiales No, tengo los míos Que creo que son iguales ¿Dónde hay, hijo? Pues heroianos No me encontraré de los míos Cuarteles de la milicia Dos milicianos ¿Pero esto qué es? ¿Navidad? Aquí sí que hay Sí señor Aquí sí que hay Todo, todo, todo Toma, tómalo Tómalo No lo quiero Toma Tenemos mejor equipamiento que esto Topa a ti Me compro las salchichas Y las uvas Y el pan Topa a mí Oye, hablando de esto No voy a encontrar nunca El escudo de buscarle Mejor tengo que saquearlo ¿Sale con saqueo? No creo No creo que haya sido tan cabrón De hacer eso Sí que lo ha sido Vamos al castillo Antes vamos a reclutar milicia ¿Por qué te hace milicia? Me gustan los peltastas Me gustan Nadie nuevo Ya vendrán Supongo Canciller Eres como el agua Vale No es como el aire No es como el agua Que no se puede todavía Pues muy bien Estás despedido No podemos pagar patrullas Por tu culpa No hay suficientes hombres En la ciudad Mi señor Estás despedido ¿Por qué no das a luz A suficientes hombres? Porque soy un hombre Y un niño tarda nueve meses En nacer Y al menos dieciséis años Sin ser efectivo en combate Muy lento Despedido Pero no es mi culpa Es la biología humana Muy lento Despedido Y ya está Podemos reclutar a Fudrain O a Zorgain Pero es que no No me dan buenas vibraciones La verdad Así que Nah Bueno Pues yo creo que Yo creo que Ya que estoy aquí Si se me deja ver la pinza Debería coger ese castillo Y esa aldea para mí Y ahora si iré dando Tintia Eh Exactamente Y también de Mazen A chuparla Ay que bien Que bonito Que romántico Vale pues todo super chachi Podría ir al castillo La verdad Y coger a mis tropas Y entregarle el castillo Y así me desentiendo De esta parte Venga Antes de terminar esto Vamos a ir a hacer Una visita a este hombre Total De camino allí Me van a asaltar Esta gentufa de mierda Seguramente Me van a asaltar a Nandung Y ya está Soy como el aire Bueno así podemos pasar por Rijsberg Está huyendo ¿No? Esta gente Ah vale Bandidos El imperio de Uldenberg Ahora que lo pienso Está engarrado con alguien más Aparte de mí Con los Aserai Hostias Mira Como es Warband normal y corriente Veremos Veremos A ver La verdad es que Ahora que lo pienso Tampoco es que vaya yo Con mucho espacio Para tropas Así que cogeré Las mejores Y ya está Vamos a ver No quiero reclutar Milicio Y no voy a reclutar Mágenes de mercenarios De Ferro Nada Nada O me voy Están listos Para mejorarse Me parece súper chachi Tío ¿Cuál? Ah Este Toma Un arquero libre La mayoría de mis tropas Son arqueros A ver La verdad es que La mayoría no Tengo un buen porcentaje Arqueros caballería Va a ser nórdico Es raro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Si tomo ribacher Dejo este castillo Aislado Pero bueno Lo veremos Igual hablo Que de asesor Hay Creo que están en guerra Con un delber Un delber Tocoto Es por Arquero Asaltador Me lo llevo Para venderlo Esto te lo puedes quedar Que lo dejas aquí Esto no Asesor al campamento Me lo voy a llevar Me lo llevo Me lo llevo Todo Ah, ya no puedo llevarme más Es que mal, tío Pues nada Estos te los quedas, ¿vale? Venga, eh Un bechote También te digo una cosa Zorlac A ver si este Toto se viene conmigo Si le apetece A lo mejor está demasiado Ocupado Porque andase los huevos En su puto castillo Venga con su ejército De momento me basto Pero Tener, no sé Cien soldados más Aunque fueran Pues no sé Un poco de eleva No me vendría mal Llegaré No llegaré No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Invasor Invasor cazador del norte Invasor Ver ni si es una Más italiano Que árabe Me da esa sensación Vale Nórdico No me preocupa Encontrarme con nórdicos ¿Será un ejército Tocho? No creo Se ha dejado Muy mal Pero bueno Como le haya reclutado tropas Por la cara Pues puede ser Pues A ver No estoy mal Pero Me voy a meter en el castillo Mira Justamente ¿Van a meterse ya? Espérate Eh Dale Un momento ¿Puedo mejorar? No Me he mejorado Eh Me voy a la batalla Me da la sensación De que me voy a caer ¿Quieres un poco más de esto? Eh ¿Y de esto? Y Mierda Escudos Ese es como importante Ahí está Boyardo Culga Suelta el arquito Putos arqueros Eh Jode con los baguires No sé por qué me sorprende Pero Igual Enfantería No me hagan hecho Esto es otro boyardo Tiene pinta Toma 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 Escudo Muerto 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 No le he dado Ahora sí Toma Toma Vale Cuidado que venían más Joder Ahí Toma Hijo de noble Baguir Tu puta madre Malditos pillastres Sucios mestizos nórdicos Gente de las tundras No tiene ni gentilicio No tiene ni gentilicio Son escoria de las tundras Toma 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 Vale Toma 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 No voy a defender Voy a hacer este fuerte Cuidado con el del hacha 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 Coño A veces no sé dónde van mis pecas Van como al limbo Es purgatorio Eres un tonto lava Toma la gente No, son para los patanos ¿Por qué va? ¿Por qué va, coño? Mejor hay que les arme contra la puerta a puerta Toma Como toman Vale, ya está A veces aquí no doy, por algún motivo Ustedes llevan a puño O sea, es un coraje increíble Pero no es el momento Donde hay que ver por qué Pero siguen viniendo Que no... Se me pica la brecha Ya empezamos Cuánta soberbia, de verdad ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Anda, mira que chulo! A ver... ¡Pesaos! Esto me cansa un poco, eh Cuando venís tantos Es como que me canso ... … Pa, 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 pa ¡Oh, vale! O no doy una Le he dado a otro de atrás Baja de pincho Abajo Es un puto fuerte Vez Tendré que tocar a los montaraces Que llevan arma cuerpo a cuerpo Y no sé por qué Además han sido dos Dos como los cazadores Que a veces llevan arco A veces no Vale, yo creo que ya está Ahí estamos, ahí estamos Los putos baguines estúpidos ¿Van a ser muertos? Pajas aliadas, quince Dios, toda la guardiación prácticamente Ay, señor Infante imperial Dos y dos Que también te digo Espera un momentito Era en Otros Pues no No tienen arma cuerpo a cuerpo Se me olvidó ponérsela Todos tienen puta arma cuerpo a cuerpo Menos ellos Todavía el escorpi, eh Que guay Tengo que ir yo Creo que haga falta Cago en Dios Hachazo Y a ese que ha motivado Vale, ahí está el otro El otro está muerto Sí ¡Victoria! Sin bajas ¡Bien! Vale, han escapado casi todos Culga El del medio pájaro Ah, esto me suena Sí, a esto lo liberé yo Este es el sobrino Bueno, bueno ¡Hala! Listo Quedan quince soldados De los cuales Solo cinco están Miento que metería una guarnición Vamos a meter una guarnición Y ya está Terminamos por hoy Y arreglo eso De los montaraces Que no me había dado cuenta De que no iban con armas Que sí, que sí, que sí Y le damos el otro castillo También a este Armaduras Ah, no, no he cogido nada, ¿no? Bueno, ya está Otro borracho Ah, un mesinista ¡Hala! Mejor aún Toco dos Vamos a visitar Taberna Tía del castillo Nadie nuevo O vale No han pasado dos días Igual sí ¿Vas a dejar poner una patrulla De guarnición? Sí Vamos a meter una gran patrulla Nah Espérate, ¿no? Una de Con las mejores tropas Castillo Andujo Sí Y me Una patrulla regrese Nah Eso no es así Esto es así Hay que salir Reforzando una guarnición Andungo Ahí vamos Vale, tira para allá Pam, 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 pam Y, 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 y ¿Cómo es? Era Castillo Chabel Pero no me acuerdo el nombre de la aldea Chalbek Duncairis Le damos al pavo este Que me controle toda esa zona Que se haga rico y prospero Me gustaría Chalbek A este señor Y me gustaría No, está coño Aquí Duncairis A este señor Ahí, que me quiera mucho Unyor Coño, quiéreme Unyor Puta Ya está ahí Que me controle toda la península Como tiene que ser Y, y a chuparla Me gustaría Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y